Un trending topic, un discurso que pronunció el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la solicitud de una disculpa pública por parte del gobierno español, en particular del Rey de España y así mismo del Papa. En ese momento se dan obviamente toda una enorme expectativa sobre la problemática y que tiene que ver justamente con la disputa por el derecho, que es el tema central de esta pequeña charla, de esta pequeña presentación que queremos realizar el día de hoy de este libro de Aleida Hernández, una colega muy distinguida del CEICH, de UNAM, y por el otro lado otra colega, Milay Burgos Matamoros, de nuestra UACM, en donde yo tengo también el privilegio de ser investigador junto con ella, y que representa seguramente un producto bastante dilatado de varios proyectos de investigación que ellas han llevado durante varios tiempos y que tiene en realidad una lógica y un hilo conductor bastante importante y que resulta sumamente satisfactorio poderlo leer, porque articula de una forma orgánica toda una serie de temas y debates que justamente ayer se centraron en las dos grandes posturas. Por un lado, una postura representada por muchos historiadores, incluso mexicanos y por supuesto españoles, en tanto el periódico españoles como mexicanos, en donde por un lado se critica al presidente por este anacronismo histórico de un hecho desde hace más de 500 años, y por el otro lado también de pensar en Andrés Manuel López Obrador como un producto de una sociedad que está centrada dentro de una tradición del indigenismo mexicano, dentro de una tradición en donde se concentra una visión muy particular sobre lo que ha sido la historia de los pueblos indígenas en México, y particularmente se le criticaba, no sólo por su desconocimiento de lo que había sido, de acuerdo a estos argumentos, la historia de México, en donde se aducía que él tenía una visión muy mexica, y en ese sentido los mexicas habían sido también un grupo conquistador imperialista, y que las huestes de Hernán Cortés, lo que había realizado, no era más que unir las distintas fuerzas de disputa entre otros grupos dominados por los mexicas, en este caso, tanto los grupos tlaxcaltecas, seguramente los de Sempuala y muchos otros, que finalmente fueron quienes, logrando esta alianza con Hernán Cortés, derrotaron finalmente al antiguo México Tenochtitlán. Y por el otro lado, dentro de esa misma línea crítica, varios profesores acusaban de, ¿por qué no el Estado mexicano, también si se le solicitaba al Rey de España por los 300 años, se responsabilizaba por los otros 200 años, y el gobierno mexicano diera una disculpa pública, también a los pueblos indígenas, lo cual hoy al parecer ya ha sido el caso, y López Obrador ha anunciado que va a dar una disculpa pública a los pueblos originarios. Y así mismo también se solicitaba al Papa, había varias versiones, incluso de que el Papa ya lo había realizado, y otros que decían que no lo había hecho con respecto a los pueblos indígenas, que son a quienes verdaderamente tendrían que ir dirigido este mensaje y esta disculpa pública, no al gobierno mexicano, no al pueblo mexicano, sino directamente a los pueblos indígenas. Y en esta crítica también, otros decían, ¿qué es lo que está pasando hoy en México? Con los otros megaproyectos, que están poniendo en verdadera problemática difícil a los pueblos originarios, a los pueblos afros mexicanos, y a la población mexicana en general, y sobre todo si pensamos que varios de esos megaproyectos también son españoles. Y esto crea entonces toda una serie de discursividad sumamente interesante. Pero por el otro lado, estaba otro discurso que defendía al presidente por esta, incluso aplaudía esta gallardía del presidente, o esta posicionamiento histórico del presidente de manifestar estos agravios, este memorial de agravios a los pueblos originarios, y que incluso se aducía de que el presidente mexicano había sido el único, después del que ustedes recordarán del ¿por qué no te callas? del rey español a Chávez en una cumbre iberoamericana, que se había atrevido a dirigirse al rey y pedirle una disculpa pública con respecto a los pueblos indígenas. Seguramente en esa disputa por el derecho es justamente la línea crítica de la sociología jurídica en la cual se inscribe este libro. Este libro, como ya venía un poco introduciendo en un hilo articulador de cuatro grandes apartados, el primero sobre la globalización neoliberal y la configuración del derecho del despojo, con varios autores y autoras, un segundo tema sobre los derechos humanos sobre la globalización neoliberal que van configurando los dos espacios de articulación dentro del método crítico de la articulación de lo abstracto a lo concreto y sobre todo de una articulación bastante clara sobre lo que es por un lado dos voces que a veces se confunden que es la globalización y por el otro lado es el neoliberalismo. Son dos voces que necesitan entonces ser reafirmadas en un contraste con lo que ha sido la articulación de las políticas del despojo por acumulación. Y tiene una tercera y una cuarta parte en donde se refiere a las reformas estructurales y la regresión de los derechos humanos en México con trabajos muy de alto nivel en donde se refieren a qué fue de eso que nosotros denominamos la década perdida en los años 80 en América Latina y cómo se van instaurando después de la década perdida toda una serie de mecanismos y articulaciones en torno a un nuevo proyecto neoliberal que es un nuevo proyecto que está inscrito dentro de los grandes procesos de globalización que son múltiples, diversos, que alteran tanto en velocidades como en tiempos y en espacios toda nuestra articulación como seres humanos. Y por el último tenemos toda una articulación de análisis de casos latinoamericanos en este último apartado que se llama La Disputa por el Derecho Análisis de Casos en América Latina con el aporte de varios de los colegas incluso aquí una de las colegas aquí presente Liliana López y López sobre la Policía Comunitaria de Guerrero en donde van vertebrando toda una serie de discusiones en torno a esto que estamos viviendo aquí en México. Entonces el libro verdaderamente logra esto que a veces no es posible en estas simples compilaciones a veces muy grandes pero muy desorientadas que no tienen articulación y coherencia y sistematicidad en el discurso. Y entonces gracias a que es una obra muy voluminosa tiene 552 hojas y para que vean que hice la tarea hasta la última hoja perdón tiene 594 hojas y para que vean que hice la tarea este me di por sobre todo la revisión primero muy general y posteriormente muy particular sobre algunos de los artículos creo que me vi muy beneficiado porque tiene un extraordinario prólogo muy sintético muy coherente sobre el libro escrito por un gran profesor muy reconocido que es el doctor Juan Hernández Luis Sarreta que construye toda una toda una travesía en torno a lo que él denomina un trabajo articulador sobre el derecho de la globalización hegemónica frente a la defensa de los derechos de los pueblos y grupos sociales y la disputa por el derecho y los recursos naturales normatividades emergentes proyectos de desarrollo y derechos de los pueblos que fueron los dos grandes seminarios y eventos académicos que realizaron las autoras y a través de lo cual logran dos aspectos centrales en el libro que son por así decirlo la brújula que por un lado es esta visión yo diría me atrevo a disentir un poco con el doctor no una visión pluridisciplinar sino multidisciplinar porque ustedes son del CEICH y se supone que son el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias ya nos aclara interdisciplinarias ya nos aclararás un poco y pero por el otro lado la horizontalidad de los conocimientos dentro de la lógica de la epistemología del sur dentro de este tema este prólogo nos ayuda bastante para entender un poco de que cuál es el posicionamiento del derecho desde las autoras y sobre todo cuál es la presentación muy puntual del libro no me voy a detener en cada uno de los autores porque son muchísimos ni siquiera me di a la tarea disculpen ustedes de contar cuántos son 22 autores es una verdaderamente es un libro muy amplio pero en donde se van articulando más que todo los puntos más centrales es en la introducción en donde nos habla cómo se articulan estos procesos porque no se ve a la globalización como un proceso único sino múltiple y diverso cómo se articulan estos procesos de globalización con el papel del Estado y particularmente sobre la visión de un papel del Estado en donde está siempre en esta correlación de fuerzas en la disputa por los derechos en ese sentido en los primeros trabajos del primer apartado tiene un claro propósito que es vertebrar lo que es la globalización y ahí entonces hay aportes sumamente interesantes de aportes que nos dice el primer autor sobre las diferencias que hay entre el explanans y el explanandum que a veces normalmente nosotros hacemos una epistemología de reducción a la manera de Morán que lo dialoga y lo debate otro de los autores que es un principio de reducción que dice Edgar Morán y todos estos métodos de investigación etnográfica que el doctor Rafael Perestero de Metropológicas tenía muchos años desarrollando todos los libros y no sé si al final se pudieron leer todos y se pudo articular toda esta metodología de Morán pero en donde este principio de reducción normalmente hace que nosotros reduzcamos todos estos temas a principios demasiado básicos y entonces normalmente decimos que la globalización transforma al derecho y el derecho se ve transformado por la globalización y entonces no da estas garantías estos condicionamientos y estos contextos que son necesarios en la articulación de los argumentos todo argumento como nosotros sabemos dentro de la teoría del discurso necesita por supuesto un argumento central digamos una articulación entre lo que nosotros sabemos que es la explicación o la interpretación de un fenómeno y por el otro lado las evidencias pero para crear este proceso necesitamos pensar en una serie de condicionamientos es decir de todo un escenario como en el laboratorio científico en donde decimos bueno si sale amarillo el experimento si sale rojo si sale verde en los derechos entonces cada uno de estos colores va definiendo determinados parámetros de condensamiento y por el otro lado la evidencia nos va marcando bueno si vemos que nos faltan 43 y han pasado 100 días de gobierno si vemos que existen las grandes transnacionales en México y han pasado 100 días de gobierno si vemos que se perpetúan los lastres del colonialismo interno los lastres además de esta disputa por los derechos laborales por la disputa de los derechos en los medios de comunicación de la reforma energética etc. etc. entonces nos preguntamos seriamente qué es lo que está pasando digamos en este proceso neoliberal y en ese sentido entonces el autor crea digamos una teoría en donde discute justamente 13 conjuntos de temas dentro de la constitución la democracia temas como el poder como los sujetos sociales y entonces comienza a construir algo que es fundante digamos en el sentido del derecho en la introducción hay una hay una hay una cita muy importante de Jorge Pelares que voy a leerles un poco porque me parece muy importante en donde creo que define muy bien no sólo su punto de vista sino la articulación de lo que se está pensando como ese proyecto dominante neoliberal que dice él redirecciona las funciones del aparato del estado y en ese sentido del derecho redefiniendo cito las características del estado mexicano en términos de soberanía e independencia comprometiendo la autodeterminación nacional y asciende de este su medio para formar su propia estructura institucional valiéndose reformas jurídicas necesarias que le dan sustento constitucional legislativo y por ende la seguridad jurídica que le permite continuar con el proceso de acumulación por despojo esto para el tema minero que él analiza en una de los apartados del estado y que me parece que ahí hay una construcción teórica muy importante y el doctor Antonio de Cabo de la Vega nos habla justamente cómo no sólo es un proceso de construcción de cómo la disputa por el derecho crea una lógica de discusión sobre la constitución y la democracia sino que también una respuesta y esta respuesta de los movimientos sociales se lo divide en una en una visión tricotómica en donde dice que hay posicionamientos pre-teóricos en donde los pueblos sobre todo el pueblo profundo no sabe cómo articular lo que está sucediendo un momento teórico que es propio pues de la academia y otro que es post-teórico que va un poco más allá sobre los posicionamientos me pregunto sobre el particular si verdaderamente los pueblos no tienen un entendimiento pero desde otras epistemologías a mí me parece que hay que abundar en otro tipo de pensamientos que en un posicionamiento como muchos otros autores aquí adentro del libro hablan justamente de estas epistemologías del sur un trabajo maravilloso de Seika Sandoval y Cabrera que yo les dije que no voy a hablar en particular de todos ellos pero que nos hace un diagnóstico sumamente certero de todos los ciclos económicos que han tenido el desarrollo del capitalismo y particularmente de la globalización y en donde nos muestra cuál ha sido la transición entre las épocas anteriores a la globalización en donde había toda una visión keynesiana había toda una visión muy propia de las teorías económicas anteriores sobre todo del fordismo del toyotismo y ahora hay todo un nuevo tipo de producción económica flexible a través de la informática de comunicaciones baratas es decir de todas las formas nuevas tecnológicas de estrategias formales etcétera etcétera y entonces nos habla retomando de que a partir de los años noventas se va dando digamos un periodo que está formulado precisamente no sólo por procesos de globalización y articulación en lo que es la política neoliberal muy básica en torno digamos a nuevas formas de buscar esta nueva acumulación por despojo y que significa de la famosa trilogía del adelgazamiento del Estado para poder sustraer todas las materias primas de todas las instituciones de gobierno digas en México el desmantelamiento de prácticamente todas las instituciones gubernamentales desde el sector energético de electricidad etcétera etcétera y así mismo de todos los grandes proyectos sociales de derecho y así mismo también posteriormente como el conceso de Washington cuando llega va creando otro proceso que ya no sólo es ese adelgazamiento del Estado sino también es toda una nueva teoría que es la libertad del mercado y que es precisamente el principio de la lex mercadotoria y que fundamenta precisamente de que la nueva manera para tener una nueva competitividad para tener un nuevo propósito todos los pueblos y todas las comunidades en África Asia etcétera etcétera tienen que aumentar sus velocidades sus formas y es la manera rapaz que tiene el capitalismo justamente para insertarse en nuevos mercados ya se trata de un Estado adelgazado a través del cual ya no hay una manera en donde se pueda detener a las transnacionales las transnacionales penetran en las instituciones estatales y luego después de que hacen un proceso de rapiño son las instituciones para estatales se van sobre las otras instituciones que son las instituciones sociales en donde están los últimos recursos y ahí vemos entonces una biopolítica es decir todo un proyecto de un capitalismo de un capitalismo neoliberal que va hacia un modelo neostractivista de no sólo buscar los activos del Estado sino los otros activos estas teorías de Hurtado de hace muchos años en donde decía que los pobres eran pobres porque todos sus capitales como sus tierras no estaban disponibles para la lógica del mercado y entonces en esa articulación justamente entra un nuevo proceso globalizador que es también todo el proceso de la disputa del derecho que creo que es el motivo principal del libro y en donde la autora de una forma brillante nos habla entonces de cómo nos vamos a reformar jurídicamente que es la disciplina fiscal la reforma tributaria la liberación financiera las políticas de cambio las prioridades del gasto público la liberación del comercio la inversión extranjera la privatización y la regulación y la garantización de los derechos de propiedad y ahí entonces retoma una idea de la autora coordinadora que es esta idea en donde se utiliza una lógica que es la de desregular para regular al nuevo capitalismo y ahí entonces en esas conclusiones me parece me parece que son sumamente centrales y que se van centrando justamente en esta visión que creo que es la medular de este proyecto en donde la profesora doctora Aleida habla de esta producción jurídica ya en tiempos transnacionales que crea cuatro grandes vértices que son quiénes son los productores jurídicos cuáles son los procesos multiescalares de la producción jurídica las relaciones de la producción jurídica las técnicas de la producción y por supuesto las tipologías de la normatividad producida y en ese sentido entonces se van creando varias tesis sobre cómo se va a articular justamente esta violencia sistemática en el derecho internacional particularmente en muchos de los temas y así mismo que tienen que ver con instituciones financieras del desarrollo y mecanismos de rendición de cuentas de varios de los autores nos hablan también por otro lado en otro de los artículos sobre un aspecto también teórico que es la encriptación del poder y Ricardo Sanín creo que hace un aporte muy relevante en el libro que es que en realidad nosotros lo que vivimos en la globalización es una encriptación del derecho entonces por ejemplo los pueblos y las comunidades indígenas pero también los sectores populares tienen un terrible problema porque el derecho se encripta entonces no hay posibilidades de conocerlo y como no hay posibilidades de conocerlo y no solo el lenguaje de los abogados sino que también el de los antropólogos peor todavía es un lenguaje incriptado es un lenguaje donde se pregunta qué es la identidad qué es el emparo qué son todos estos conceptos tan blandegues y pedantes que utilizamos los científicos sociales entonces crea unos mecanismos que hace justamente lo que Bordeaux denomina la distinción social y en ese sentido entonces se van recreando toda una serie de códigos de realidad de representaciones pero también las necesidades de desempaquetar y desencriptar digamos todos esos procesos sería muy largo y además muy justo decir de qué se trata todo el artículo porque no sólo nos quitaría el tiempo muy bien medido aquí por nuestra colega que ya me está viendo con el reloj en la mano ¿verdad? y en ese sentido me parece que es un es un texto que me parece que abona mucho en todas estas visiones sobre lo que nosotros vamos entendiendo como el derecho pero aquí entonces cabe preguntarnos digamos sobre algunos aspectos que son medulares por un lado retornar a esta visión marxista sobre todo del conocimiento de la economía política si hacemos un análisis económico es un análisis insuficiente y más lo que se plantea es la economía política es decir la articulación o la concatenación entre los fenómenos económicos materiales con las formas jurídicas y por eso este libro por un lado uno podría pensar que como hay economistas se trata más de economía pero en realidad es la articulación es decir desde la visión de lo que Dussel y muchos otros filósofos contemporáneos y lo que ya aquí en nuestro seminario el doctor Cerruti nos ha denominado la complejidad de la totalidad de la realidad social es decir que no podemos ya utilizar estos lentes pues sobre todo pues los antropológicos y mucho menos los de abogado para poder entender toda esta complejidad en todos estos procesos de globalización y entonces en ese sentido hay toda una forma de respuestas a toda esta manera rapaz y terrible en que se proyectan todo este capitalismo y esta violencia sistemática sobre los demás pueblos y en ese sentido hay una brumadura evidencia en este libro de lo que denomina Shise como la violencia en todos estos términos de una violencia escondida pero que es una violencia formal que está ahí que es la económica y por el otro lado otro tipo de violencias como las lingüísticas y otro tipo de violencias como la política y en ese sentido entonces se antoja sobre todo articular lo que nosotros denominamos como el contenido y la forma en las propiedades silomórficas del derecho es decir que a veces nos pensamos por ejemplo en lo que nosotros hablamos dentro de las grandes provocaciones de nuestro querido maestro Oscar Ruedas de las propiedades de ómnicas del derecho y entonces normalmente hablamos de la ley así a secas pero esa ley tiene una materia y forma propiedades ilomórficas entonces en ese contenido y en esa forma nosotros a veces no nos damos cuenta que por un lado hay principios reguladores que crean el capitalismo y que está muy bien trazado en este libro que son principios generales que son los derechos humanos que son los derechos desde el naturalismo que es el individuo quienes son los individuos así en per se el derecho pero por el otro lado no hablamos sobre cómo se van creando estos contenidos de la norma es decir cómo por ejemplo podemos pensar varios de los temas del derecho por ejemplo laboral de los principios laborales y por el otro lado cómo se articulan las normas entonces si pensamos por ejemplo en los derechos sexuales y reproductivos en México y decimos que casi en América Latina hay una discusión muy parecida sobre todos estos temas porque en el contenido de las normas todos los países son distintos bueno tan solo hace un mes que viajé a Guatemala me di cuenta que en México hay una figura jurídica que todos ustedes conocen que es el feminicidio y en Guatemala se dice feminicidio son conceptos que podrían ser equivalentes que tendrían propiedades homeomórficas interculturales diatópicas a la manera de manejar a lo mejor sí pero me parece que responden a tradiciones jurídicas diferentes y que responden a momentos históricos y creo que en este libro entonces se propone sobre todo algo que es radical de crítica jurídica y es que para entender a la sociología jurídica necesitamos posicionarnos desde una radical historicidad es decir que la ley y la norma se va creando a través de procesos históricos y por el otro lado que la norma no solo crea un proceso histórico sino que la norma va creándose en realidades y en sociedades concretas culturales y eso es justamente lo que se logra al final del libro cuando se pone un contexto México cuando se pone el contexto de lo que está sucediendo y en ese sentido no me voy a extender más en el segundo apartado David Sánchez Rubio que por cierto ha sacado un nuevo libro que es justamente la ampliación de este trabajo comienza a hablar sobre las grandes distinciones entre lo que es lo político la política porque hay una diferencia entre ambos conceptos pensando en la política así como en lo grande y lo político como esa articulación ya de cómo nos llega esa gran política a la sociedad distinciones como los procesos de democratización y la democracia que parece muy semejante pero que no es lo mismo y sobre todo entonces de pensar entonces en unos derechos humanos sobre todo de una cultura instituyente ¿por qué instituyente? porque los derechos humanos son algo que se ganan día a día es algo que nosotros vamos instituyendo que vamos conformando entonces desde la familia desde la escuela desde todos los campos sociales desde todas las instituciones sociales tenemos hidrógeno